Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra Pacheco Estamos aquí, hola bella cámara Hola Estamos aquí para hablaros de los premios del público Rincones Lúdicos Quizás hayáis visto algo en las redes últimamente Son unos premios que se van a dar ahora y que podéis votar vosotros De hecho la gracia de estos premios es que es la gente, es el público quien decide los juegos que se van a premiar, ¿vale? A partir de eso habrá un montón de sorteos porque hay muchísimas editoriales que se han querido sumar a la iniciativa y que van a ceder juegos para todos los que votéis que os llevéis esos juegos ¿Vale? Estos premios los organizan tres grupos de Facebook que además es con lo que se votará a través de metajuego.com y con el perfil de Facebook y los grupos son el Rincón de los Juegos de Mesa Copland, el Rincón de los Juegos Cooperativos y el Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa Estos tres grupos, a través de, como os digo, de Metajuego organizan todo esto y unos cuantos divulgadores pues estamos echando una manilla yo os cuento un poquito lo de las bases lo primero que se va a hacer es una votación que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de enero de este 2018 en el que podréis votar vuestros tres juegos preferidos de cada categoría tenemos la categoría Juegos Avanzados la categoría Juegos Familiares la categoría Juegos Cooperativos y Semicooperativos y la categoría Juegos Infantiles elegiréis tres de cada y pues entre el 15 y el 19 decidiréis cuáles son vuestros tres favoritos lo que haremos después entre el 22 y el 26 y lo que hacéis todos en casa es entre los días finalistas elegir cuál es vuestro favorito y por último el premio será anunciado el lunes 28 de enero de 2018 por las redes sociales pero lo mejor es que en el portal de la página que pondremos abajo el enlace para que paséis por ella podréis ver la gala en directo que se hará en si queréis ir además podéis ir en Alcalá de Henares en la tienda de Generación X en la calle Pescadería 21 ahí estaremos unos cuantos canales montando un poco el evento ¿vale? pues esas tiendas son súper majos sí además nos ayudan mucho y están siempre allí este primer vídeo que hacemos contando un poquito las bases para que sepáis lo que va y luego sobre todo que sepáis también que nos echarán una manilla nuestros amigos de 221B serán los que se encarguen de contaros ojo todo lo que habla esta gente serán los que se encarguen de contaros un poco cómo funcionará el tema de los premios a los que podéis acceder si votáis y un poco todo eso luego nuestros amigos de The Covenant serán los que se encarguen madre mía lo que hablan serán los que se encarguen de contar cómo va a ser la gala ¿vale? ¿estás en el chat ahora o qué? no, estoy viendo toda la información aquí la paso está lastable nuestros amigos de The Covenant serán los que se encarguen de contar cómo será la gala y por último nuestros amigos de Mi Peltopía harán un balance y un vídeo y algo que a ellos les apetezca para contar cómo fue esa gala pero recordad que podéis ver esa gala en directo si os pasáis por el si os pasáis por la calle Pescadería 21 por Generación X o si os metéis que se intentará hacer un streaming desde el portal de Metajuego de los premios de Rincones Lúdicos ¿vale? de la página de Facebook aparte de eso en cuanto a las votaciones es muy sencillo hay un acceso que os metéis con vuestro perfil os lo quería enseñar un poquito para los que os lo vierais aquí lo tenéis ¿vale? ¡ueva! no me ha hecho Google ¡publicidad de Google o no! ¡me acabo de salir! ¡publicidad de Google! vale, pues aquí tenéis el acceso a los premios ¿veis? aquí lo pone premio del público Rincones Lúdicos y aquí lo que tenéis que hacer es podéis elegir vuestros favoritos ¿vale? os añadéis una vez que os habéis dado de alta y aquí los tenéis elegís tres de cada categoría y luego pasáis a la siguiente si alguno al final no os convence y lo queréis quitar le volvéis a dar doble clic y se sale ¿vale? elegid vuestros tres y ya pasáis a la siguiente categoría ¿vale? sí porque no tenemos muchos datos aquí y así funciona elegid los tres de cada categoría y una vez que tengáis esos tres de cada categoría pues ya le dais a confirmar y demás y en esa primera fase de votación pues tendréis eso después habrá que estar muy atento para hacer esa segunda y entre todos los que habéis participado en estas votaciones todos los que utilicéis el Facebook y esta aplicación de votación de metajuego pues se sortearán un montón de cosas pero eso os lo voy a dejar para que os lo expliquen nuestros amigos de 221B cuando puedan subir el vídeo y que os cuenten un poquito más acerca de esos premios y de esa gente que colabora nosotros estaremos allí en la gala haciendo un poquito lo que podamos y esperemos que sea una cosa súper chula los premios son sobre los juegos publicados en todos 2017 y de estas categorías que hemos contado pero creo que está todo así un poco a grande extracto yo me he enterado de todo hay que entrar ahí y votar hay que entrar y votar dejaremos todos los enlaces abajo y toda la información disponible en la caja muchas gracias y nos vemos en los premios adiós chao